bienvenidos a su canal cat bombay hoy visitamos bodega horrera express el reto era encontrar por lo menos una rebaja estos artículos de prichos del 15 de septiembre o viva méxico la verdad es que ni en los otros prichos que había visitado había encontrado ni los barrilitos ni las tazas de peltre y mucho menos los vasos de cactus encontré estos vasos en forma de barrilito solamente encontré rojo y verde bien encontré estas tazas de peltre que en la época de mi abuelita les llamaban pocillos encontré blanco verde y rojo hace en forma de barrilito color rojo la verdad éste están bien bonitos y bien hechecitos y que me dicen de los vasos en forma de cactus aquí solamente encontré rojo y verde pero los dos están de verdad hermosos encontré estos vasos en forma de foco a mí no me llaman tanto la atención pero están bien hechecitos y se ven bonitos los barrilitos que les decía que ni en los prichos que he visitado me encontrado están de muy buen tamaño yo creo que sirven perfectamente para almacenar no sé harina cereal frijoles pasta se ven bonitos me viene a encontrar también artículos básicos de papelería disculpen la ronquera pero ya saben que el clima no ayuda encontré lápiz adhesivo tijeras cuadernos lápices plumas sacapuntas gomas y hasta mochilas las mochilas están en 79 90 son muy básicas los stickers que ven en la parte de arriba cuestan 660 hablarían máu y muñequilas Quienes no conocen bodega horrera express déjenme comentarles rápidamente que es una bodega horrera pequeña que normalmente se encuentra en medio de las colonias Que afortunadamente tiene de todos los departamentos desde panadería hasta pasando por bebés, abarrotes, perfumería, autos, vinos y licores, desechables, jugos, limpiadores En fin tiene de todo lo básico y lo que más se vende Aquí también podemos encontrar muy buenos precios y por supuesto que podemos encontrar rebajas No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Si les gustaría seguir viendo videos de bodega horrera express déjenme su like Encontré por ejemplo el pinol de 828 mililitros que cuesta regularmente 21 pesos a un excelente precio 14.90 Vine a encontrar desodorantes como Obao que cuesta 20 pesos y ese es su precio regular Me parece estupendo que no sean más caros sino que lleguemos a encontrar artículos más baratos que su precio regular Y ahorita vamos a ver un ejemplo como es este desodorante speed stick que cuesta regularmente 20 pesos Y aquí lo vine a encontrar en 10 pesos es de 20 gramos y sale muy bueno Ejemplo son las barras de jabón vanish que en Walmart y en bodega horrera normal están en 11.90 Y en esta que es una bodega horrera express más pequeña y que puede estar más cerca de nuestro hogar está el mismo precio Otro ejemplo es cloralex gel de 700 mililitros que normalmente está en 11.50 Aquí lo podemos encontrar en 10 pesos Mi amiguita que anda buscando blancanieves o que usa blancanieves en bodega horrera express están 2 por 55 de kilo Un super precio que encontré es el jabón detergente Carisma 2 por 60 Su precio regular es el kilo 42.50 Entonces la verdad está a muy buen precio, este jabón sale muy bueno, yo lo utilizo Aquí les doy una vista general de los artículos para el hogar que pueden ustedes encontrar Desde vasos, platos, cucharas e inclusive juguetes Muy buen precio que me viene a encontrar es de estas especias Que encontré pimienta negra molida y también sal con ajo Normalmente su precio es de 24 pesos y aquí cuesta 16.50 Lo prometido es deuda, encontré dos rebajas de caldo de pollo marca horrera Están en su primer rebaja, uno de 12 cubos 7.03 y el de 200 gramos 8.03 Todavía había, una señora se llevó una pieza que había y la otra la traía yo en la mano No les puse foto pero si había Estos precios que son surte tu despensa con tu morralla Encontré las galletas emperador que regularmente cuestan 14.90 Aquí están en 10 pesos Bien encontré las mini barritas que normalmente cuestan 18 pesos Aquí están en 12.95 Y aprovecho para despedirme Muchísimas gracias por ver mis videos Bendiciones a todos y a todas Les deseo muchísima salud Y felices compras